VIVA FESTIVAL Soy el vocalista Yo soy Julián Berrio, guitarista Abstract Enemy Don Frail Londoño, bajista Mi nombre es Gustavo Berrio, guitarrista Mi nombre es Alejandro, yo soy el baterista Bueno, ¿en que año se crea Abstract Enemy y empiezan a tocar música metal? Comenzando en 2007 empezamos a hacer nuestra música Bueno ustedes tenían recorrido previo en algunos otros grupos, la mayoría de grupos de metal tienen una característica y es que los integrantes antes han estado en otros proyectos musicales se han preparado bastante, han participado en otros grupos, han estado en otros grupos antes Si claro, todos tenemos una trayectoria musical más bien amplia Fabio participó en Headcrusher y varias bandas y prácticamente todos Alejandro fue el baterista de Wasted y todos nosotros siempre hemos estado rock and roleando y tocando porque esta es la pasión Bueno, ¿en que escenarios han estado tocando? En escenarios, aquí en la ciudad hemos estado en varios festivales estuvimos en la edición pasada del Viva Festival en las dos ediciones que hubo del City Rock por parte de la Gobernación hemos estado en Cali en la Cruzada del Fuego pues uno de los conciertos más representativos que ha tenido la banda pues ha sido el concierto de apertura de Iron Maiden y Antrax que pues eso fue la mayor experiencia que hemos tenido y otros, hemos tenido otros muchos conciertos que en el momento no recuerdo Bueno, Pereira ha sido catalogada por muchos, incluso por visitantes como una ciudad de metal ¿Cómo ven ustedes la escena del metal en Pereira y en los otros lugares que han visitado? Bueno, pues la escena del metal en Pereira cada día va creciendo más Yo creo que las nuevas generaciones se han encargado de demostrarnos que el metal nunca va a morir en esta ciudad y mucho menos en el país Los conciertos muestran que la gente de verdad quiere que la escena en Pereira sea más grande y eso es lo que estamos haciendo, este festival como está saliendo de bien a pesar de que ha llovido, la gente ha venido, está muy temprano, faltan muchas bandas pero todo va marchando sobre ruedas, el metal en Pereira va creciendo, no solo el metal, la música en general Bueno, para terminar, la pregunta que siempre digo que es infaltable, una página web de Ask Abstract Enemy Bueno, nos pueden encontrar por www.myspace.com-abstract También nos pueden encontrar por el Facebook y Facebook, Backslash Abstract y también por Twitter Bueno, este fue Abstract Enemy en el Viva Festival Conciertos Clasificatorios ¡Saludos a la obra! ¡Suscríbete al canal!